Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Miss Vicky y soy terapeuta de Proyecto Gaviota y de Gimnasio Emocional. Y el día de hoy traigo para ti el momento de reflexión. Inspirado del libro de la directora Gabriela Torres de Moroso Busetti de Centro Vivir Libre y de su libro Gimnasio Emocional, el día de hoy hablaremos acerca de los cambios, de aquello que podemos cambiar en nuestra vida. Ella nos dice así, en aquellos aspectos que podamos cambiar, elijamos hacerlo. Aquellos en los que no podemos cambiar, elijamos aprender a vivir con ellos. Por ejemplo, si no estamos contentas con nuestra vida, con la pareja, con lo que hacemos o con cómo nos tratan los demás, lo mejor es que intentemos ver cómo podemos modificar eso para sentirnos mejor con nosotras mismas y elevar así nuestra autoestima. Hacer un esfuerzo y buscar los medios para mejorar y cambiar todo aquello que no nos gusta y nos hace sentir mal, nos ayudará a subir nuestra autoestima. En este sentido, uno de los ejemplos sería, uno no tiene por qué aceptar ser maltratada por otras personas que la menosprecian. Cuando algo no nos gusta, cómo es y está a nuestro alcance cambiarlo, lo mejor es poner los medios y nuestro empeño para cambiarlo. Si no lo hacemos así, nos quedaremos con una falsa idea de aceptación y seguramente tarde o temprano tendremos la frustración de haber aceptado las cosas como eran sin haber puesto los medios para cambiarlos. ¿Y cómo saber lo que podemos cambiar y lo que no? Muy fácil. ¿Ves dónde está tu piel? Pues ahí está el límito de lo que puedes cambiar. Tu piel es la frontera. De tu piel hacia adentro puedes cambiar. De tu piel hacia afuera, no. Sencillo, sí. Fácil, no. Por ejemplo, yo puedo elegir el tipo de lentes que voy a usar o si no los voy a usar y usar lentes de contacto. Lo que no puedo elegir es que el otro se ponga los lentes por mí. Pero tú sí puedes. Te reamo. Cuídense.